Música Chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Ya no pasa algo Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Y finge no mirarme Hombre muy contenta Porque estoy aquí Música Música Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Afin que no mirarme Hombre muy contenta Porque estoy aquí Música Música